¡Hola! Siempre ha estado la idea de un viaje, entonces esto no es que vos de un día para el otro podés decir, vamos a dar la vuelta al mundo. No me entra todavía en la cabeza que alguien pueda decir algo así. Más que una aventura, un viaje de moto, es una historia de amor. Tenemos como muy buena conexión, muy buen feeling, tenemos el mismo time. Qué lugarcito, amiga, ¿no? Impresionante. Bosque de Pinos. Divino, Bosque de Pinos. Mirá, ahí viene un avioncito en una parte. Germán me dijo algo que fue muy sabio. Bueno, en lugar de que los chicos dejen la casa, dejemos nosotros la casa antes que los chicos se vayan. Y como prueba piloto nos vamos a Machu Picchu en una XR 650 enduro porque es lo único que tenía. La adaptamos para hacer ese viaje. Creo que a 500 kilómetros de casa, antes de dormir le digo a Germán, lo que estamos haciendo es una locura, nos volvemos. Entonces, bueno, siempre los miedos nocturnos en la mañana se disipan y, bueno, pudimos ver que teníamos que confiar en quienes habíamos criado, ¿no? Y ahí como que decimos, che, esto sí, sí nos gusta. Nuestra forma de viajar es en moto. No la pensamos de otra manera. Y en la moto vos estás inserto en el paisaje. Porque eso de tener el aire en la cara, cuando vos te levantas un poquito la visera y el aire te da en la cara, es como un soplo de vida. Si hace frío, hace frío. Si llueve te mojas. Si hace calor, te hace mucho calor. Nuestro viaje ha sido como extremista. Hemos estado en los puntos más extremos de América, en el mar Ártico, en el mar Antártico. Metiéndonos en la cultura donde el camino es lo importante y no el lugar. Para nosotros nuestra casa, como si fuese un caracol, digamos, la llevamos en la moto. A la vez nos hemos dado cuenta que no necesitas mucho en la vida para ser feliz y para vivir. Te perdés de algunas cosas, de la crianza de los hijos, o algunas etapas. Nos hemos perdido de algunos casamientos de sobrinos. Pero después todo lo otro, las vivencias que te quedan, yo creo que he imborrado.